Perseverancia, esfuerzo, sutileza. Estas tres características son las que definen a Yanina García, guayaquileña de 22 años de edad, emprendedora como ninguna. Comenzó a perfilarse dentro del ballet clásico desde corta edad. Yo estaba en una clase en la universidad y una profesora dijo, si usted tuviera un sueño, ¿cuál sería su sueño? ¿Qué quisiera tener usted de negocio que le inspiraría? En el 2011, con tan solo 16 años de edad, empezó a concursar a nivel internacional. Su primera participación fue en República Dominicana. De ahí seguí preparándome, tuve varios concursos nacionales, como el SIAD, que bailábamos grupales. Y una de las más recientes fue en el de 2014, el Jump Dance Convention en Miami, en donde quedé en primer lugar y también en el primer puesto entre toda la categoría de ballet clásico. Su mayor anhelo desde pequeña era poder enseñar este arte. A los 21 años de edad, lo quiso hacer realidad. Organizar lo que es igual lo que es tu pasión y entender que también es un negocio y que implica ciertas cosas, funcionamiento, tener planes de respaldo por si algo pasa. Entonces, igual yo estoy estudiando mi carrera de licenciatura en Marketing y Gestión Empresarial. A pesar que tuvo varios obstáculos, para poder lograr su objetivo, que era ser instructora de ballet y convertirse en un referente para todas las niñas pequeñas que desean aprender este arte, pudo superarlo gracias a su perseverancia y pasión. Bueno, yo creo que la verdad que si alguien tiene alguna pasión, ya sea por la danza o por cualquier otra cosa, si se propone hacerlo y llevarlo a cabo, lo va a lograr, porque a la final te vas a sentir feliz porque estás logrando lo que tú quieres y también es un negocio. Entonces, no habría mejor manera que vivir haciendo lo que te apasiona. En la actualidad, Yanina es la propietaria de Ninas Ballet, academia que tiene un año en funcionamiento y cuenta con más de 50 alumnas de todas las edades. Si esta balletista guayaquileña pudo cumplir sus metas, ¿ustedes qué esperan para poder realizarlas también? ¿ private que las~! ¿Puedo hacerlo? ¿ECasy de la musica? Vien ¡ồ de voce! Señal de voce